qué tal amigos de vidas en red ayer grabé grabé un vídeo con la surface pro 8 la tengo por aquí pero lo grabé a tanta calidad lo grabé a 4k y obviamente pegaba tirones además se oía bastante bajito y me he comprado estos auriculares inalámbricos con cascos que se supone que debería de sonar mejor lugar en la prueba sabéis que estoy haciendo pruebas aquí en odyssey también estoy preparando para una semana de conferencias aquí veis el mac pro que lo tengo preparado para para grabar una serie de ponencias con los auriculares rode que por cierto ahora que me doy cuenta ahora que me doy cuenta que ayer grabé con obs pero como bs la versión para intel y alguien en github ha puesto esta versión para ARM 64 para windows es decir esta es una versión nativa se nota en que en que la cpu tira menos contigo y con eso me parece que la La CPU consume muchísimo, ahora mismo está al 16%, cuando yo con mi Ryzen 5 modesto de sobremesa no llega ni al 1%, a lo mejor lo tengo mucha calidad, pero una cosa que me doy cuenta es que, claro, yo no sé si al estar compilado para ARM64 veis que capta mucho más, no solo capta mucho más, pero es que tiene un gran angular. No sé si me hace, no, pensaba por un momento dado, sí, sí, habéis visto que me hace seguimiento, esto de forma nativa no lo hacía con la versión OBS genérica que estaba emulando. Quizá la compilación tenga que mejorar, porque me parece que está haciendo demasiado consumo de CPU. Aquí podéis ver que está al 17,5% de CPU, no está muy allá. Y esta es la trasera. Pero bueno, estoy haciendo pruebas, básicamente estoy haciendo pruebas. Así que esta es una primera prueba de vídeo con la Surface Pro 11, modelo con Snapdragon, 16 giga de RAM, 10 núcleos, y con un OBS que un tío ha compilado, esto es lo bueno del software libre, un tío la ha compilado para ARM64. Con todo y con eso espero que mejore todavía la cosa.